Y ahora, tras cuatro años de recortes y de retrocesos, el Partido Socialista Obrero Español es hoy más necesario que nunca. Más necesario que nunca. Para crear oportunidades laborales, sobre todo, a nuestros jóvenes y los mayores de 40 años que ahora mismo están sufriendo el desempleo de larga duración. Para recuperar muchos de los derechos perdidos. Para garantizar libertades que ahora mismo están puestos en riesgo por el gobierno de la derecha. Por eso es necesario el Partido Socialista. Para recuperar la dignidad de las instituciones y regenerar la vida democrática en nuestro país. Por eso es necesario el Partido Socialista. Soy el candidato del Partido Socialista Obrero Español. El partido que ha modernizado España. Todos los logros socialistas son los logros de la mayoría social de este país. La sanidad pública, la educación pública, gratuita y universal, las pensiones. No sé. La ley de lucha contra la violencia de género, la ley de igualdad, la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley de memoria histórica. Todas son logros del Partido Socialista que conseguimos gracias a la movilización de millones de hombres y mujeres españoles y vascos que dijeron sí al cambio en momentos históricos, en encrucijadas históricas a las que nos afrontamos o abordamos durante estos últimos 37 años de historia democrática.